Hola, buenos días y bienvenidos al canal de Núria. Hoy os hablo desde Sendai, a 400 kilómetros de Tokio, en Japón. Hoy os quiero hablar de cómo planear el nuevo proyecto. Mirad, me han preguntado en line dónde está el huerto y cómo lo preparamos y cómo empezamos. Cómo cogemos la idea de poder coger una huerta, un trozo de tierra para preparar los vegetales del año y cómo lo hemos empezado. Mirad, hacía ya casi dos años que estábamos aquí en la zona de Sendai y realmente queríamos plantar vegetales. Todos los abuelos de aquí alrededor tienen su propia huerta. Sendai es una ciudad miyakikian en general. Es una comarca que es de huerta. Todo el mundo trabaja principalmente teniendo huerta. También grandes feudales viven en la zona y los abuelos antes eran mucho más poderosos. Y todos dejaron tierra. Y la tierra, mayormente, miyakikian produce arroz. Entonces, el arroz está muy bien, pero se producen muchos vegetales. Y miyakikian es la región más productora de vegetales en la zona del norte. Entonces, hay un par de opciones que puedes ir al ayuntamiento y pedir quién está rentando tierra. La primordial dificultad que hay con ello es que cuando es a nivel de pueblecito, te preguntan quién te ha recomendado. Si no tienes una persona que te recomiende, pues normalmente no te la dejan. Sabéis que en los círculos del norte, en el norte, en las ciudades hace mucho más frío. Y en las regiones donde hace más frío, pues vemos que las sociedades son más cerradas. Entonces, es importante tener relaciones humanas y es muy importante mantenerlas. Entonces, vimos que aquí en Tagayo no se abría la opción. Y aquí en casa somos muchos del pensar. Si no se abre, no se abre. Vamos a buscar otros canales. No es la zona, vamos a buscar otras regiones. Tenemos realmente las ganas. Entonces, el corazón te dice, coge una vuelta, coge una vuelta, pero aquí al lado de casa no sale. Pues vamos a ver. Pues fuimos a Osato. Osato está un poco hacia el norte de Senna. Y en Osato hay una opción que se llama, que puedes rentarlo. Es el Pastoral Center y Osato está muy bien. Está solo a media hora de Senna y está en el medio de las montañas. Esto está todo organizado en huertas. Hay quizás que estén rentando la huerta, quizás somos 50. Y hay de todas las edades. De mediana edad, de joventud. Hay un par de extranjeros. Tenemos a una señora que es de Uganda, me parece. A nosotros. Nosotros somos medios, porque soy una extranjera, pero hoy chino no lo es. Y fuimos y hay la opción de poder rentar. Entonces, este año pasado fue un año experimental. De ver cómo lo hacemos y cómo sale y cómo crece. Hemos ido un poco, empezamos en abril. Y claro, cuando empiezas en abril, el 90% de las personas ya han hecho las semillas plantadas. Claro, nosotros empezamos de cero, de semilla. No compramos planta ya hecha, que es muy fácil de encontrar. Aquí en Villaquiquien todo el mundo puede encontrar la plantita ya hecha. Lo que pasa es que las plantitas ya hechas, una planta vale lo que vale, un saldo de semilla. Por lo tanto, vale la pena quizás comprar la semilla y tienes las plantas. Toma el tiempo, tienes que organizarte. Entonces, pues de semilla en abril. Y de semilla en abril, en mayo, empezaron a ser los rebrotes muy muy lindos. Y está muy bien los... A ver, aquí plantamos que estuvo muy bien. Los suquines. Los suquines son los calabacines. Los calabacines crecen, pero bueno, enormes. Todavía tenemos de estos hechos para hacer semillas, así grandes, de casi un kilo y medio, calabazones. La dificultad está que los calabacines, una vez que se hacen muy grandes, tienden a volverse amaros. Por lo tanto, hay que dejarlos más pequeñitos. Pero se tiene que ir a la huerta cada día. Y entonces, cuando empiezan a salir, los que han salido ya, en tres días ya están grandes. Entonces, crecen muy muy rápido. Entonces, plantamos tomatos. Y con el tomato, con el tomato cogimos y plantamos... Me estoy pensando, ¿eh? Me ves que me giran los ojos, pues estoy pensando en plantar. Plantamos tomato de Roma. Nos encanta el tomate italiano. El tomato de Roma es el que viene enlatado, que es así como alargado. Crece muy bien. Está muy bien adaptado aquí al frío. Crece muchísimo. Plantamos tomato de buey, el que es grande, de corazón de buey, el grandote. Pero depende de la estación de lluvia. Como íbamos un poquito tarde, pues nos salió la estación de lluvia antes. Quiere decir, nos salieron los tifones. Y en la medida que empieza a llover muchísimo, el tomato se estropea. Se vuelve... Se salen... Se estropean. Y luego plantamos tomate de colgar, que es el que se crece en Barcelona, que va muy bien para mantenerlo en invierno. Y esto muy bien, pero también nos pilló la parte de lluvia y se estropeó el tomate. Salieron, pero se estropean muy rápido. ¿Qué más plantamos así de vegetales? Patatas. Os recomiendo que plantéis patatas. Son deliciosas. Elegimos la patata de qué? De Mary Queen. La que crece en Inglaterra. Ichiro estaba... Bueno, mi esposo estaba... Bueno, quiero comer fish and chips como en Inglaterra. Patatas de Inglaterra. Las patatas. Del Japón no tiene el mismo sabor. Ya sabes que a los japones les gusta la variedad. Y podéis encontrar en Japón como unas 20 variedades de patatas. Tienen la grande, la pequeña, la redonda, la mini. La mini va muy bien, sobre todo para hacer ensaladas de patatas. Son fantásticas. Pero plantamos la Mary Queen. La Mary Queen recogimos un poco tarde y se hizo grande. Pero cogimos 25, 35 kilos de patatas. Muy bien, muy bien. ¿Qué más le dimos? Pimiento. Pero hicimos pimiento italiano. El corno rosa crece muy bien, pero hay que hacerlo antes. Lo hicimos un poquito tarde también. Íbamos siempre como dos meses tarde. Y en invierno nos ha pasado lo mismo dos meses tarde. Así que ahora es febrero. Perdón, enero. Estoy ya pensando en febrero porque hay que hacer el plantel de las semillas. Estamos en enero y hemos hecho el mapa. Os explico. Lo mejor que hay es, uno, para empezar bien, es hacer la lista de tus deseos. Como siempre. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y aquí tenemos la lista de los vegetales que queremos. Pues hay el cabbage, hay el zucchini, hay los pimientos rojos. Queremos hacer chicory este año. Las chugas, las cebollas, los ajos, las patatas. Queríamos beetroots. Beetroot, la remoracha. Las plantamos en abril-mayo. Preciosas, preciosas. Hacen unas hojas que las puedes cortar y poner en la ensalada. O hervirlas un poquito y con aceite de aceituna. Deliciosas. Os lo recomiendo. Lo que hacíamos es las cocinábamos enteras. Y una vez están hervidas enteras, se pelan solas. Son preciosas. Y son muy ricas. Las hice un poco con vinagre. Para mantenerlas. Y va muy bien. Las cortas un poquito en la ensalada. Y la beetroot, todos los vegetales que sean de color lila. Van muy bien para tener vitamina B12. Que es la vitamina de la felicidad. Así que os la recomiendo. Las beetroots es fantástica. Entonces, pues empezamos con la lista. Y claro, ahora como tenemos puesto los vegetales de invierno. Pues hemos tenido que cambiar la distribución del plot. Y hemos tenido que cambiar la distribución porque los mismos vegetales no pueden estar en el mismo trozo de tierra. Porque entonces se come la misma vitamina y se empobrece mucho el terreno. Por lo tanto, se tienen que hacer rotatorios. Y empezamos así. Con la marca de las patatas. Pues ya tenemos marcado aquí. Las patatas van en este plot. Luego en alargado vamos a hacer los tomates y los pimientos. Y luego, donde tenemos puesto los ajos y las cebollas, no podemos tocar nada hasta en abril. Y entonces, en febrero haremos aquí, en este trocito pequeñito, haremos las beetroots y las spring onions. Lo que va muy bien es, por ejemplo, con el móvil, lo que hicimos es, hay una aplicación para medir. Y entonces pudimos medir la alargada del terreno con la longitud. Y eso nos ayuda a ver cuántas patatas podemos poner. Las patatas se tienen que poner a 20 centímetros. 20 centímetros es casi un palmo. Y está muy bien porque entonces vemos que en ese trozo de terreno podemos poner dos líneas de patatas, tres o cuatro. Con los pimientos igual. Vimos la alargada y vimos que la separación entre ellas era mejor hacerlo en perpendicular. Y entonces vemos que podemos poner tres líneas de tomatos, pero con menos. El otro tomato que hicimos es el tomatito. Crece muchísimo, muchísimo. Se tiene que cortar mucho la planta todo el rato. Hace millones de tomates. Acabas de tomatos hasta aquí. Ha sido un año muy bueno de tomatito. Es el pequeñito, va muy bien para las ensaladas. Y crece, os lo aseguro, enorme. Y a ver qué tal. Estamos esperando. Las de invierno tenemos la remolacha, tenemos las cebollas, tenemos los ajos. Y los ajos, aquí en Asia, se tiene mucho cuidado con los ajos y con los ajos especialmente. Por si vienen de China o no. Cuando se viene de China o es la marca de China. Puede ser que sean ajos hechos aquí, los planteles sean hechos en tierra nipona y que la semilla original sea hacia China. Pero cuando ves que vienen ajos que vienen de China hay que ir con mucho cuidado porque en Japón se limita mucho la entrada de vegetal asiático, sobre todo de China, porque tienen la tierra contaminada. Y lo que hacen es, esas contaminaciones entran a nivel de planta y entonces no son buenos para comer. En el sentido de que intoxiquen el cuerpo con sustancias tóxicas del terreno. Una de las cosas que vemos en Japón es que porque es una tierra volcánica, todos los vegetales son muy, 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 muy dulces. Es fantástico. Es una mineralización fantástica. Y lo que les damos es, para darles magnesio, se les da de las ostras, las cáscaras de ostras se hacen en polvo y te lo venden en polvo para que lo puedas poner y dar calcio. Y lo que va muy bien también es poder darles agua de mar. El agua de mar tiene muchos minerales. A veces va muy bien irte al mar, coger dos o tres barreras de agua de 10 litros, traerlas a tierra y dárselas a los tomates. Les encanta el agua de mar. Disfrutadlo. Organizaros. Ahora es el momento que hay silencia, no se puede hacer nada afuera. Organizaros. Hacer un mapa, hacer la lista de lo que queráis hacer, hacer un roadmap. Y este mes es muy bueno para realmente empezar proyectos. Pero los proyectos no empiezan en el aire. Los proyectos empiezan en una hoja de papel. Empieza el proyecto, escríbelo y disfrútalo. Nosotros la huerta la empezamos así. Os lo recomiendo. Si estáis en Japón, buscar un lugar donde podáis rentar un trocito de tierra. Todavía estamos comiendo calabaza de la primavera, así que del verano, perdón. Son muy, muy ricas. Se mantienen muy bien y las puedes comer hasta muy tarde. Se conservan muy bien en casa. Que tengas un buen día. Hacer el plan. Y ahora es la hora de empezar los sueños y planear. Un abrazo muy grande. Que tengas un buen día. Chao. Chao. Chao.